Sabor y tradición son la principal característica del mercado 20 de noviembre, el cual con la llegada de este puente vacacional es el punto de reunión para visitantes nacionales y extranjeros, su gastronomía, el gran atractivo de este tradicional mercado. A decir de los vendedores de carnes asadas, quien vino a Oaxaca y no probó el exquisito tazajo, es como si no hubiese venido. Los comerciantes manifestaron que este puente vacacional les generó un incremento considerable en sus ventas. Está llegando bastante gente de turismo, se está vendiendo muy bonito, tenemos muy buena venta, tenemos carne de calidad, tazajo de res, cina de puerco y chorizo. ¿Qué es lo que más? Es la carne, el tazajo, la tradicional es el tazajo, se consume más el chorizo y la cicina. Asimismo, los expendios de artesanías incrementaron considerablemente sus ventas, el barro negro, el barro verde son los productos preferidos por los turistas. Pues bueno, en esta temporada nos fue más o menos un poquito bien, digamos que por el 5%. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.